Uy, ahí vamos, ¿no? Bueno, hola gente, primero que nada, feliz año, feliz 2024, seguramente cuando estén viendo esto, ya hayan pasado las 12, ya sea 1 de enero del 2024, una locura, que ya sea otro año más, me parece increíble lo rápido que pasa. Si estás viendo este video, seguramente sea porque seas un amigo, un primo, un familiar, un viewer, un suscriptor, un mod, un VIP, no sé. Pero estás acá por algo, porque te di duda, porque te dio curiosidad o porque me conoces. Así que gracias por entrar al video y déjame decirte que espero que hayas tenido un buen 2023 y que tengas un 2024 lleno de sueños, lleno de cosas lindas, lleno de cosas positivas, pero recordarte que eso va a depender solamente de vos. Así que te la dejo ahí. Hago este video para que quede en el canal, porque aparte soy una persona que no saluda, no sé por qué, pero no me gusta mandar mensajes de feliz año, feliz año, feliz año. Siento que mandando mensajes pierdo o dejo de disfrutar la noche, una noche tan importante como justamente un nuevo año. Como dije, no me gusta mandar mensajes porque siempre me olvido de alguien. Entonces prefiero que la gente que me quiere, la gente que me conoce, la gente que le interesa mi saludo, que entre al video y que me escuche hablar un ratito porque esto va a ser una charla. No puedo evitar de alguna manera estar melancólico, medio triste, sorprendido. Y curiosamente, por lo menos ahora, 9 y media de la noche, horitas antes de las 12, estoy todo menos feliz. No sé por qué. No quiero que quede mal, no estoy, o sea, no estoy completamente triste, no estoy completamente sorprendido. Todo simplemente es una sensación rara de que algo se está terminando y en realidad es otro día más normal. Dejamos un año atrás y con eso todos los que vivimos, todas las cosas lindas, todas las cosas malas se quedan atrás. Para algunos será bueno, para algunos será malo. Lo importante es que sea positivo, que lo tomes de una buena manera. Si querés empezar a hacer algo, si querés empezar a estudiar, querés ser mejor persona, querés, es el mejor momento para hacerlo. Ya, qué mejor excusa que un año nuevo, literalmente. Así que de mi parte tenés mi apoyo para que hagas eso que tanto querés hacer. A mí me parece una locura grabar este video con esta calidad, con este fondo, porque la calidad es la que es. Porque es el equipo que me traje a mis vacaciones, a donde no iba a trabajar. Bueno, me traje las cosas porque tengo la suerte de trabajar de lo que me gusta. Me gusta grabarme, me gusta transmitir, me gusta compartir lo que siento. Me gusta hacerlos reír y por eso justamente estoy haciendo este video. También me parece una locura que este sea el fondo. Que sí, quizás no es el fondo más lindo, pero es mi pieza. Es la pieza que dejé atrás, simbólicamente. Es la vida que yo dejé atrás y aunque sea medio feo, puse una sábana ahí tapando la ropa. Hay juguetes porque esta pieza es más un depósito o una pieza de juegos de mi hermano. Que es mi pieza, ya no es mi pieza, ya no es mi vida esto que están viendo atrás. Pero en algún momento lo fue. Me parece una locura estar grabando este video, hablándole a la gente que me sigue. A gente que me quiere, gente que me admira o que me toma de ejemplo. Siendo que yo acá, hace tres años, conversaba con mi ex novia. Si me iba a animar, si no me iba a animar. Que me gustaba esto, pero no sabía cómo hacerlo. Lo hago, no lo hago. Y bueno, realmente gracias a ella, la realidad, pude animarme a hacer lo que hoy estoy haciendo. Y hoy estoy donde estoy. Así que le agradezco a toda aquella persona que me haya ayudado a hoy estar donde estoy. Y también por haberme hecho leve el hecho de haber dejado toda una vida atrás. Que fue literalmente lo que más me costó en estos años. No le voy a mentir, fue un año absolutamente increíble. Fue el año más hermoso de mi vida. Pero también así fue un año de recuperación. Fue un año en el que por fin pude soltar personas. Por fin pude dejar de pensar. Por fin pude dejar de castigarme. Por fin pude entender de que no soy culpable de nada. Y a la vez también soy culpable de todo. Que las cosas simplemente pasan y uno tiene que salir adelante. Le quiero agradecer específicamente y especialmente a mi familia. Que este año aprendí a ser mejor hijo. Aprendí a ser mejor hermano. Aprendí a ser mejor primo. Aprendí a demostrar más cariño. A comunicarme más. A ser más interesado. Siempre fui una persona muy solitaria. Muy seco. Muy poco amoroso. Y por eso también perdí a mucha gente que me quiso mucho. Y que yo quise mucho. No sé por qué tuve un pensamiento de soy así. Que me quieran así. Y creo que en cierto aspecto tiene una lógica. Pero a la vez también es muy egoísta. Pero en este año pude entenderlo. Pude mejorarlo. Pude cambiarlo. Y me pone muy contento. Agradecer a la gente que realmente pasa más tiempo conmigo. A las personas que realmente están para mí. Y curiosamente no es ni mi novia. Porque no tengo. No son mis amigos. Porque tampoco tengo muchos. Y no son mi familia. Porque los tengo 800 kilómetros. Son a mis viewers. A la gente de Twitch. La gente más fiel. Y probablemente la gente que más me quiere en el planeta. Y le hablo a esos 20, 10, 5 o 30 como mucho. Personas que me ven todos los días. O cuando quiera. Cuando yo quiera. No importa la hora que prenda. No importa el día que sea. No importa mi humor. Si estoy bien. Si estoy mal. Yo prendo directo. Pongo iniciar transmisión. Y esa gente está ahí. Escuchándome. Atendiéndome. Respondiéndome. Dándome atención. Riendose conmigo. Y eso para mí es literalmente. El regalo más lindo que me dio a la vida. Sin exagerar. El poder tener a 20 personas que me acompañen así. Cuando yo quiera. Así que si vos sos una de esas personas. Dejarme decirte que te amo con toda mi vida. Realmente te tengo un aprecio gigante. Yo no sé qué sería de mi vida si el día de mañana inicio transmisión. Y no hay nadie. No sé qué pasaría con mi trabajo. Con lo que me gusta. Con mi sueño. Y con todas las cosas que intento conseguir. Así que. Gracias a mis moderadores. A mis vips. A mis viewers. A mis... No sé. A la gente que está ahí. Cada uno sabe quiénes son. Así que gracias. Agradecerle a los pocos amigos que tengo. A la gente que se quedó conmigo cuando todo se fue al carajo. Cuando todo un pueblo me empezó a barbear. Porque. No sé. Porque. Que me creía influencer. Cuando todo eso pasó. Hubo muy poquita gente que no me juzgó. Y que simplemente me apoyó. Y hoy. Mucho tiempo después. Las cosas en mi pueblo son distintas. Todo el mundo me quiere. Por lo general. Y de lo que se ve. Y un montón de cosas que si las escuchas así. Y lo digo como les digo. Suena increíblemente egocéntrico. Pero. Por algo yo solamente me junto con un solo tipo. Acá. Así que. Gracias a vos pa. No tengo absolutamente ningún rencor con mi pueblo. De hecho llevo el nombre. Que representa el acento de mi pueblo. Y una de mis metas más grandes. Es. Lograr mi sueño. Para demostrar a la gente de acá. Que se puede. Simplemente dejar un buen ejemplo. Nada más que eso. Agradecido también con la gente que no confió en mi. Con la gente que me barrió. Con la gente que me sacó el cuero. Y después me dio la mano. Y me dijo. Felicitaciones hermano. Agradecerte a vos también. Porque fuiste parte de toda esta película que estoy haciendo. Agradecerle a toda la gente que siempre confió en mi. O a la gente que dudó. Pero que estuvo ahí. Y lo intentó. Y me acompañó. No quiero hacer las cosas más grandes de las que son. Simplemente estoy hablando de mi vida. Valoro mucho mi vida. Valoro mucho la historia que estoy creando. Y quiero darle el protagonismo. A todas esas personas que aparecieron. Y de las cuales no me voy a olvidar nunca. Agradecido especialmente a la pradera. Mis hermanos. A la familia que me dio la vida. A Mateo. A Berti. A Donald. A Zuko. A Nachito. A Chancito. A Lauti. Y a un montón de equipo. Y de familia. Y de amigos que se formó. Alrededor de esa comunidad hermosa que formamos. Por supuesto a toda la gente que fue. O que se considera la pradera. Que sin ellos literalmente no sé que hubiera hecho. El primer año en el que dejé todo para mí fue durísimo. Fue durísimo. Me sentí muy solo. Sentí que abandoné gente. Me sentí culpable de todo. Sentí que lastimé un montón de personas. A la vez un montón de gente hablaba de mí. En ese momento me importaba lo que la gente hablaba de mí. Y fue durísimo. Y ellos estuvieron para mí. Así que estoy absolutamente agradecido. Agradecerle a toda la gente nueva que conocí. Tuve el placer de conocer a gente que admiro un montón. Conocer gente re buena. Que en un momento de soledad muy grande. También me hizo de apoyo. De compañía básicamente. Y bueno. También un saludo y un agradecimiento especial para ellos. Gracias a ellos también mi año fue mucho mejor. Este video parece una depresión total. Simplemente quiero que sea serio. No estoy triste. Solamente estoy un poco melancólico y sensible. Pero triste nunca. A lo largo de este año pasaron un montón de cosas. Si bien lo que voy a decir es parte del 2022. Ganamos dos premios en los Coscombe Awards. Que yo soñaba con participar. Con estar invitado. Y mi primera invitación ganamos dos premios con mis amigos. Qué mejor. Recuerdo que se puede llegar un grupo de amigos streamers. Que ganar dos premios en el teatro más importante del país. Y eso pasó hace realmente muy poco. Por eso lo quiero meter dentro del 2023. Aunque en realidad no es así. Después nos separamos con los pibes. Después de estar dos años viviendo juntos. Nos separamos. Un montón de momentos difíciles. Yo no tenía plata para vivir solo. Creía no estar preparado para vivir solo. Porque no me lo esperaba. Fundí un día para el otro. Decidimos separarnos. Y bueno. Pasaron las cosas así. Y de un momento tan duro como ese. Logré ponerme a trabajar cinco veces más. Tratar de conseguir plata. Buscar un departamento. Pude hacer todo. Pude hacer todo. Me mudé solo. Este año me mudé solo. Me mudé solo a 800 kilómetros de mi casa. Y me parece absolutamente una locura que todo eso lo haya logrado. Con la camarita esta que está acá. Con ustedes viendo del otro lado. Con sus likes. Con sus comentarios. Con sus compartidas. Con todas esas cosas que yo siempre pido que parecen sonzas. Gracias a eso yo pude vivir. Y puedo vivir solo hoy en día. Así que gracias también por eso. Estoy re duro en la cámara, che. Pero bueno. Me cuesta. Estoy hablando con la pared. Pude dejar el cigarrillo. Lo cual para algunos será muchísimo. Para mí yo lo hago medio chiquito. Porque se me hace muy fácil ese tipo de cosas. Soy muy disciplinado en la realidad. Y bueno. Sabía que sí me iba a ser fácil. Pero nunca tomé la decisión de voy a dejarlo. Y lo dejé. Ya creo que hace como siete o ocho meses en la realidad. No sé bien exacto. No quiero mentir. Pasé de prácticamente no streamear. A streamear bastante seguido. Pasé de tener un canal en el cual subía videos cada tanto. A tener tres canales de YouTube. A subir 150 videos por mes en un canal. A que YouTube pase a hacer mi trabajo. A poder recibir cheques de YouTube. Y eso también se lo debo a ustedes. Así que gracias. Y como si fuera poco el hermoso año que tuvimos. Me tocó despedir el año saliendo en una película. Increíble. Saliendo en una película de nada más y nada menos que del mundial. Porque sí. Este año también ganamos el mundial. Y lo tengo grabado y documentado en mi canal. Y gracias a eso. Y a ese trabajo que hice. Pude salir en una película. En todos los cines de mi país. Y eso para mí también no tiene precio. Son de esas cositas que tiene mi trabajo. Que no las busqué. Y solamente llegan. Y también en la película salgo con mis amigos. Así que sí. Si recuerdan hace un ratito dije. Qué mejor. Recuerdo si puede ir a un grupo de amigos. Que habla en un teatro gigante. Juntos. Bueno. Vamos a quedar para la historia en una película. Para siempre. En uno de los momentos más importantes. Por lo menos de nuestra época. Y eso para mí tampoco tiene precio ni valor. No lo dimensiono todavía. No voy a poner ni estadísticas de YouTube. Ni a cuántos seguidores tenemos. Ni nada. Porque esto es más sentimental que números. Aunque cada uno de esos numeritos sea una persona. Y por eso estoy haciendo este video. Quiero dejar en claro que este año pasaron un montón de cosas lindas. Que fueron gracias a ustedes también. Este año aprendí a ser una persona agradecida. No estuve triste un día. No hubo un día en el que no supiera. De que si algo malo pasaba. Era por algo. Y que se iba a solucionar. Que todo tenía una solución. Este año fue sin dudas. El año en el que menos tristeza pasé. Todo momento malo. Con el tiempo sirvió para algo mejor. Pero bueno. Creo que podría decir un montón de cosas más. Que logré personalmente. Individualmente. Como persona. Como creador de contenido este año. Tanto de números. De estadísticas. A la cantidad de gente. De todo el mundo a la que llegamos. La cantidad de videos que hice por mes. La cantidad de visitas que llegamos. Que 15 millones de visitas. Que un montón de cosas re lindas. Pero prefiero dejarlo así. Soy mejor persona que el año pasado. Soy una persona más agradecida que el año pasado. Soy mejor hijo que el año pasado. Valoro más mi familia que el año pasado. Demuestro más cariño que el año pasado. Soy más exitoso que el año pasado. Y como ya repetí 50 veces. Eso también es gracias a ustedes. Así que gracias. En el video estuve bastante durito. No me quise mover mucho. Porque esta cámara se cae a pedazos. Pero nada. Gracias por ver este video. Si lo viste entero. Gracias por haber llegado hasta acá. Gracias por haber charlado conmigo un ratito. Perdón. Si esperabas un mensaje de mi parte. Deseándote un feliz año. Pero prefiero hacer esto para todos. Y que lo vea la persona que lo quiera ver. Creo que es aún más personal. El poder desearte cara a cara. Un feliz año. Como dije. Espero de tener un 2023 hermoso. Gracias por haber hecho. Mi 2023 más hermoso de lo que ya fue. Y espero que este 2024. Superemos absolutamente. Todas las expectativas que nos pongamos. Como digo siempre. Recuerden que nadie va a hacer nada por ustedes. Que todo lo que ustedes quieran lograr. Lo pueden lograr. Eso tienen que hacer el primer paso. Y una vez que dan el primer paso. Saber que les quedan unos buenos pasos por delante. Pero estar en el camino. Así que nada. Gente. Feliz año nuevo. Para vos. Para toda la gente que te quiere. Para todos tus seres queridos. Gracias por bancarme. Siempre te lo voy a repetir. Y nada. Vamos por un 2024 lleno de cosas lindas. Chau chau.